ahora se hacen en la actualidad muchas películas cada vez más muy sensacionalistas muy bien realizadas con efectos especiales en internet de dinosaurios es bastante frecuente cada vez más hasta para los niños en pequeños dibujos cuentos o pegatinas de dinosaurios cada vez más cada vez más es lógico es lógico igual que es lógico yo tuve el privilegio lo tengo de ser el pionero en sacar en internet la existencia de gigantes dentro de rocas en toda tierra nunca antes hace ya muchos años empecé yo se hablaba de gigantes dinosaurios hasta se dudaba de la existencia de gigantes ahora es popular en cada internacional bueno pues es lógico que ahora se hable más de gigantes y de dinosaurios y ya se hagan películas muy reales en los museos para para se vean esqueletos cada vez más de gigantes y de y a veces circos con gigantes de cartón o tal para niños porque ahora porque se cumple una vez más las profecías de jesucristo de que decía que en el tiempo del fin sería como los tiempos de nuez porque vino el diluvio sencillamente porque los hombres eran malos es que dios no los podía haber matado en un soplo un ángel les diga habido un ángel mató a 185 mil asidios era enemigo de israel en una noche es que dios no puede matar 181 mil millones de personas pero había algo más peligroso en la tierra que las personas había seres angelicales diabólicos los demonios son seres ángeles de la oscuridad rebeldes y había gigantes los hijos de estos ángeles caídos y dinosaurios y los padres materiales de seres ángeles materializados y había algo más habían arruinado el planeta completo actual que tuvo que dios que intervenir con un diluvio a escala mundial anegando el planeta en agua durante más de un año agua de mar el agua de mar para anular los efectos radiactivos que habían creado estos seres demoníacos con sus experimentos pero por qué ahora precisamente porque dice jesucristo dice en la biblia en el evangelio de mateo capítulo 24 versículo 36 al 39 que ahora en el tiempo del fin el día de ajuste de cuenta antes del armagedón final sería exacto como en los días de noé y es exacto pero qué diría la gente que diría y claro es lo que tratan de evitar que saque que saque y lo sacaré no no sólo la publicidad será suficiente para que haya un buen equipo y yo los dirija a ciertos emplazamientos ciertos emplazamientos ciertas montañas y diga mira aquí aquí hay dinosaurios en grutas grandes y los lleve y entre será fantasioso ahora es verdad pero es que lo saben que es verdad aquí en aquellas rocas de aquí están en un código de barras marcadas muchas antiguos no hace miles de años hay gigantes dan una perforación de un metro y ven que está hueca de hecho se han sacado animales y anfibios y ranas en rocas que llevaban siglos mil años estaban vivas los metían para que el individuo no los ahogara a dinosaurios a gigantes a sus propios cuerpos mujeres transferidas del futuro qué impresión qué impresión sacar rocas que llevan miles de años y abrir y salir una mujer reanimarla como la Mona Lisa de la polventa aquella mujer y que empiece a hablar esa mujer llevaba miles de años en esa roca y te diga eso ya será un espectáculo que tratan de evitar porque eso ya derrumba el sistema que esa mujer se reanima que ya hay miles de años una de piedra también y te diga esa mujer la hagan hablar bueno y recuerde usted algo y yo sí y te diga por ejemplo pues mire usted yo estaba en mi coche en el campo y vi una luz así brillante un disco y me llegó un momento y cuando abrí los ojos me veo en un sitio raro que había seres gigantescos que había dinosaurios gigantes y que había seres demoníacos con cabezas alargadas y me cogieron y me llevaron como a un harén había varias mujeres esa mujer que te cuente eso que estaba dentro de una roca llevaba miles de años allí y no una varias en todo el mundo resulta que son transferidas por ejemplo del futuro vamos a poner que dentro de 5 años 3 años o del pasado hace 10 años desaparecen cada año del planeta millones de mujeres niños y niñas y que los medios de comunicación no dicen nada porque tienen avisos de las altas esferas que de este tema de los gigantes de los crentos gigantes del tanto no digan nada que es alto secreto secreto de estado y que puede ser perjudicial para la humanidad perjudicial para la humanidad y da escalofrío las cosas que están haciendo la oscuridad da escalofrío a veces hasta está prohibido decir cosas que son comunes están saliendo de los medios de comunicación no quiere es que está prohibido hermano ni internet ni nada tú no puedes decir bueno esta por decirlo de alguna manera que ya me entiendan esta enfermedad actual es verdad que murieron tanta gente existió de verdad la placa se han vacunado a todo el mundo obligando a vacunarse a todo el mundo solamente ya eso ya es un peligro decirlo no te dejen te dan cuenta de de la estrategia que hay detrás de todo esto hace algunos años hace algunos años además eso se puede comprar en internet con datos fechas que dos digamos dos conservadores de museos de estos arqueólogos de que tienen esqueletos de dinosaurios de que han encontrado esqueletos por los cientos, mil y por todo el planeta y aparecen cada día más y de gigantes pero los grandes no lo enseñan esqueletos gigantes se los llevan a monasterios a armitas o sea que están debajo en las cristas hasta tumbas de piedra que les salvaron a la iglesia hay fotografías y los cuerpos dentro es que es descarado además bueno pues hicieron una prueba que no se fiaban arqueólogos de de california no se conocían pero no se fiaban con mucho pero les da miedo porque si un arqueólogo cualquiera que diga pues hombre un arqueólogo ya le han dado el título y ya le dejan encuentran una alguna cosita antigua de uno de una casa antigua un esqueleto y empiezan con el cepillito ahí se tiene la carrera pero si ese dice no señor yo perdone yo soy alcoólogo porque yo no creo en la evolución yo creo en la creación ahí ha perdido la carrera ahí a la calle va a estar así la gente ni se entera bueno pues hice un hueso de un esqueleto dinosaurio en muchos museos hay esqueletos dinosaurios varios y algunos se nosotan en el saco que luego a lo mejor que al cabo del tiempo cambian un esqueleto y sacan unos sacos de hueso lo montan otro esqueleto y ya lo enseñan como un circo y entonces llevaron un esqueleto un hueso de un dinosaurio a un examen científico de radiocarbono 14 para ver qué edad data la edad de ese hueso y cuando le hicieron un exhaustivo un examen de radiocarbono 14 a ver qué edad tiene ese hueso y se sorprendió y lo sabía lo imaginaba el consejo del museo dijo no le pagó el tío bueno qué edad esto pues este hueso tiene no llega a más de 4.500 años pum y se lo imaginaba y se quedó sorprendido y le preguntó todo el hombre del laboratorio bueno este hueso de qué es algún animal algún inocerante un elefante dijo de un dinosaurio dinosaurio sí en el museo pone la UNESCO hace esa sorpresa que este dinosaurio pone una estafeta para el pueblo tiene 600 millones de años y tal y murió de un meteorito y se quedó el tío riéndose de lo que dice pero qué barbaridad es esa hombre es que el radio del comienzo 14 es científico al milímetro y cuando se entró la UNESCO al tío le despidieron a la mujer le hizo lo mismo le pasó a él lo despidieron y al de el del hizo el examen en el radio del comienzo 14 le dijeron si eso lo hacía otra vez le venían a la cárcel y le montaron y le venían a la cárcel por varios años eso es alto secreto y tal cual y le dieron y a los dos despidieron así están las cosas pero qué pasará cuando yo saque un esqueleto dinosaurio y lo saben se van a entender que dicen pero como van a lo saben que no permiten claro porque cuantos años llevo diciendo es que yo yo no voy diciendo suponiendo yo voy diciendo estoy esperando y ya me ha pasado varias veces y son es dramático lo que ha pasado un día de confiarme en hasta una televisión privada que ganarían millones con esa exclusiva de abrir rocas y decirles no hay secreto vayamos a este sitio mire esta roca y enseñándoles yo fotografías de rocas así y vamos a este sitio vamos a abrir bueno pues abrir una roca y sacar un cuerpo de un gigante pero no muerto en estado de inocencia se reanima como las ranas que he dicho y otros anfibios y otros lagartos que se metió hace 100.000 años en una piedra artificial se abre la piedra y está viva bueno pues eso no lo permitirían por nada del mundo y han sacado varios gigantes en Afganistán y Irak tuvieron que matar a uno eso es ya mirenlo en el cierto candejar en Afganistán mandaron a una sección se le escapó un gigante lo habían sacado varios uno se le escapó y tuvieron que una sección un soldado matarle mató un soldado de gigantes una lanzada a un soldado americano que tuvieron que tirotear varios tiros enseguida vino un ato ese del barrio se le hizo otro en una red y se lo llevaron a la red de 51 de Nevada allí hay varios gigantes y dinosaurios pero ¿cree que eso lo van a dejar público? cuando ese descubrimiento conmueve el mundo conmueve el mundo bueno, cambia y da la burla de la UNESCO que se cuida que se mueve el plumero a fondo se llevan subvenciones multimillonarias a la UNESCO izquierda, derecha de las manos llenas mientras sigan diciendo que todo es a raíz de la evolución hasta hasta el Papa lo dice no, la evolución no es lo que hay nada que Dios tenga ahorita nada, nada, nada se burla pero si dice que hay evolución y sigue diciendo no, todo es evolución de casualidad el universo cobran millones pero si dijera señores, nos hemos equivocado hay una creación hay una creación y el universo sí, pero también hay una inversión hace mil años de gigantes de demonios de ángeles entonces ahí ya empieza el caos el caos pero no para la humanidad la humanidad conoce la verdad es bíblico todo lo que estoy diciendo pero la humanidad los mangantes y los estafadores y los ladrones que hacen fortuna se les ve el púmero y se les acaba ya el negocio y la gente ya empieza a pensar un poco y decir nos han engañado toda la vida señores, nos han estafado ¿por qué no enseña la nave esta tercera por los 20 en la luna? ¿por qué no enseña esa mujer que había dentro? sí, le ha hecho unas fotografías provisionales uno de los astronautas pero claro ahí sí ya le despidieron y le amenazaron de que eso lo hizo de que llevó una cámara personal le hizo una foto dentro del caos de la luna hacia la tierra a la mujer la monálisis una mujer llevaba miles de años en esa nave en la luna y la nave porque no la hacen enseñar fotografías todo está prohibido todo es secreto todo y se encuentra en cada cosa pero bueno la cuestión es que el mundo ha vivido una mentira ¿qué es lo que necesita la humanidad? ¿qué es lo que necesita el mundo? aparte claro una seguridad una economía estable un propósito en la vida una ilusión por vivir una esperanza la verdad no dice Jesucristo que conocerían la verdad y la verdad lo libertará la liberación es decir ya tenemos un punto de viraje tenemos el fin del túnel que esto se acaba que hay un creador omnipotente y eterno que somos una creación hecha de las imágenes de Dios que tenemos la posibilidad de vivir eternamente en la tierra que la creación va a empezar que hay que eliminar estos demonios que humanamente es imposible pero divinamente si lo es posible y lo está haciendo claro esas cosas los que dirigen a las grandes élites se las juntan bastante bien mientras cierren el mirlo y hagan lo que deben pues todas las élites todos tienen como consejeros privados un ocultista espiritista los reyes sobre todo el ocultista espiritista un medio y no mueven un dedito ellas las élites sino consultan primero al medio espiritista que hace sesión espiritista a mesa ronda invoca a los demonios y los demonios saben que tenemos que hacer para esto esta inversión como la tenemos que hacer que tenemos que hacer y los demonios hacer esto hacerlo todo de hecho el presidente de Rusia que frecuentemente en su palacio hace sesión con los satanistas de toda Rusia eso es común conocido todos sin excepción lo cual alberto que nos saldrá monarca que aparezco en escena pues da pánico y miedo de que dice este tío es que lo voy a hacer saben que lo voy a hacer este tío no le paramos este tío no le untamos hablan de mí constantemente ya lo verán este tío le hemos intentado eliminar y da miedo ya porque lo que le intentamos ya no vuelve y los que lo pagan tampoco o sea y este tío que tiene baraca que hacemos con él pues cerrar con las puertas que este tío no se le va a poner un sitio que no porque este tío de un plumazo barre todo y vamos que se lo que no podía hacer ninguna entidad ni ninguna organización lo hace este tío solito eliminar todo el sistema de las élites es así pero la liberación de la humanidad con ellos y aparte bueno hablando de una manera económicamente positiva es que empezando por España que es donde voy a empezar todos los descubrimientos con la pobre del colegio con la alcalde de la alianza con los gigantes de roca con los dinosaurios los primeros principios con los gigantescos pues se va a llenar de turismo se va a llenar de empresarios de accionistas España se va a en un volumen de un par de años pues España se llega a ser económicamente el país más fuerte del mundo es una ayuda al gobierno y eso adentrándome en una de las naves de Salomón que de las que vino a España constantemente la nave de Tarse que la fabricó en España además bueno imagínense la patente que tenía el gobierno español una patente de una nave que se dan copias claro que es como los ovnis de Roswell que no se puede destruir el material se arregla por sí mismo que no necesita combustible el electromagnético que dura para siempre esa patente pues se puede cifrar en cientos de miles de millones de astronómicos vendiendo la patente a todos pero claro los de petróleo tienen esa patente los de metalurgia tienen esa patente los accionistas los empiritistas los reyes los el Vaticano tiene esa patente quiere que salga esto ni hablar las cosas están como están pero no porque no haya salida claro que hay salida porque no quieren que haya salida porque ahora les va a ellos bien el momento que la gente despierte ya no les irán nunca más bien mientras sea esclava la gente y cada vez más pisos reales bueno pues ya se le acostuma la gente se lo está haciendo el séptima por nada que tengan un jornalito que tal y ya está y ya tenemos el orden mundial previsto y ya la gente a trabajar para nosotros para eso nosotros los amos nuestras familias como la monarquía nuestros hijos da igual lo que hagan los amos y la gente sí 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 el gran monarca ojo miren las profecías que vienen a internet que aparezco el gran monarca verá como eso no salen los míos jamás y por qué no porque son bien pagados y por qué le dicen este sí este no este ni mención siquiera recuerdo eh lo digo ya de los vídeos pues no voy a hacer los largos que esto lo he repetido lo repito porque esto va a ser fuerte y hace años Antena 3 Televisión Madrid ojo con contrato antenotario aquí que se enteraron me mandaron esto lo digo como resumido siempre que pasó algo grande allí mandaron gente de Valencia viviendo yo en Valencia en mi casa de Valencia pues bueno que pues yo le dio contacto conmigo y nunca nos estamos dispuestos Antena 3 le conocemos sabemos que usted ha descubierto muchas cosas eh gigantes de rocas lo sabemos que es verdad está decidido Antena 3 hacer un contrato con usted sacar gigantes hacer una exclusiva le ponemos nosotros los medios eso está claro maquinaria pesada eh aserradoras eh la exclusiva y bueno todos los perpatias usted nos dice la zona donde están las rocas esas con abrir dos o tres ya es una exclusiva mundial y bueno y ahí hay eh miles de millones o más y eso en principio luego habla iremos a la coro de hércules luego iremos a la luz y en un saludo estamos dispuestos un contrato ante notarios en Madrid primero de priega al gerente y alfonso piñero de historia javier martínez de la subversión de la subversión tengo los contratos están colgados en internet y las tarjetas de visita de sello y los envió en paquetes certificados estaba todo preparado que exclusiva mundial que inmensa ganancia pero vino de arriba siempre los de arriba se enteraron y armaron el guito en el cielo y los amenazaron y dios pero que haces locos que habéis hecho pero no sabéis quién es ese y los amenazaron de hecho le despidieron al gerente que no le despidieron a todos los prohibieron hablar conmigo y los cambiaron de sitio rápidamente a otros sitios y prohibieron hablar conmigo ni de mí ni nada qué cree que hay detrás de todo esto España la voy a hacer el país más rico del mundo yo no soy un político no estoy haciendo partido político de izquierda, derecha, del centro no soy un descubridor que con ayuda de dios voy a hacer una obra descomunal en todo el planeta revelar misterios y enigma está profético que en el tiempo de fin se revelaría todo para mi gloria no, no yo soy no godi nadie para la gloria de dios y eso va a ser una realidad pronto